Y hola gente de YouTube, aquí Error Gameplays en un nuevo gameplay de WWE12 Este, tengo el 13 pero no sé qué le pasa, no funciona, pero bueno Aquí, como ven, ahí ya estoy con mi mascarita de Deadpool y toda la cosa con mi traje de Deadpool Contra Alberto de Rio en Raw Lo que no entiendo es que me puse The Marks Smackdown y estoy en Raw Pero bueno, esa es una historia aparte Este, no sé cuánto va a durar este gameplay Este, solo va a ser un combate y ya, eso va a ser todo Si se preguntan por qué lo estoy subiendo ya cuando soy campeón de la WWE Es que no les quería aburrirse con el proceso de prueba y todo Resulta que en eso llegó Royal Rumble y me gané el WWE Championship Este, no sé si esto les parece real Pero si fuera real sería como si tuvieran un televisor de 20 FPS con 2.80p Sí, como sería la calidad de este video No entiendo por qué eso tarda tanto en cargar Normalmente solo se tarda una de estas escenas y ya Ah, ya está Aquí está mi intro, todavía no la tengo completa Miren, ahí ya está mi cinturoncito de la WWE Bueno, vamos a saltárnoslo Porque lo que nos importa es el combate ¿Verdad chicos? Sí ¡Perfecto! Ya te dije que todavía no tengo la intro bien Todavía me falta la musiquita ahí Ah, y el Alberto Rodríguez, creo que sí Bueno, se llamaba Rodríguez, ese es el punto O sea, creo que me voy a saltar la entrada No, ya está, ya se cargó Bien, perfecto, ya me la salté Y bueno, ya sé que ya vieron la noticia de hace unos días Sí Y ya sé que varios de los de Nintendo me estarán diciendo No, pero es que la NES es genial Que quién sabe qué Pero es que miren Nintendo no tiene Oh, oh, oh No tiene competencia contra la Xbox y la Playstation De hecho, literal La Xbox y la Playstation están en cargar Y Nintendo ni se inmuta Vamos De hecho, ya hay varios memes de la era de consolas Que hace que Nintendo no se inmute en nada Y debo decir que eso es cierto No se inmute en nada No hace nada en Nintendo Lo estoy esperando bien rápido Pues para que se suba Oh, fuck Y demonios, ya me voy a correr de la llave Me voy a hacer con la llave Que demonios fue lo que me pegó Que me pegó en el pie ¿Me piso el pie o algo? Oh, fustu el pie de la llave Oh, fustu el pie Oh, mierda Con la tercera cuerda Que se le dé, que se se quede, que se se quede, que se se quede Eso No Uy demonios Uy Creí que era Alberto Olvidio era Laura Nitro, perdón Perdón Uy demonios Saben, tenía Una Casi casi adicción de decir no A subir un gameplay de este juego Pero tras ver Otra vez los beneficios de la WWE, como que me quise Meter otra vez Y tómala Ok ya tengo para movimiento personal Solo tengo que caer en la cabeza Repito, no estoy Ahí está Antes de que se me acabe el remate Para que vean mi épico remate Y eso le estoy a hacerle esto Y Uno Dos Tres Toma la victoria Yey Sí, me lo merezco Aquí están las repeticiones Como di ese momento Se preguntan por qué hay constantes cambios de luz Eso es que Como estoy grabando con una tablet Los cambios de luz como que se perciben demasiado Ahí está Uno Dos Tres Sí No O sea, ¿qué va a pasar? Es el WWE universo, ¿no? Universo WWE, perdón ¿Qué va a pasar? Ahí está mi campeón Brock Lesnar ¿Por qué? Este siempre llega ¿Por qué este siempre llega? Este solo me odia Dios, este tipo odia a todos Bueno, este fue el pequeño gameplay de hoy De menos de cinco minutos, creo Y dentro de cuatro semanas Eso va a estar un mania Que sí lo voy a grabar No se preocupen Y bueno chicos, este fue el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y pues nada Nos vemos chicos en el siguiente episodio Adiós